Después de una reunión realizada por la comunidad de habitantes del barrio Galán, decidieron cerrar las vías de acceso al sector ante el mal estado en el que se encuentra la calle y la infraestructura de la Escuela José Antonio Galán. Brindándonos el apoyo a la Junta de Acción Comunal, a los directivos de la sede José Antonio Galán, por la problemática que viene presentando la Escuela José Antonio Galán desde el pasado mes de junio. Bueno, como los entes no nos han prestado atención, pues recurrimos a estas medidas para presionar a los entes correspondientes para ver si nos dan una pronta solución al problema que tiene la sede José Antonio Galán. La prohibición del paso del servicio público fue una de las decisiones de la comunidad que espera la pronta intervención de la vía y también la solución inmediata a la infraestructura del plantel educativo. El sábado habían corrido los barriles para que las bucetas entraran, entonces tocó nosotros volver a colocar los barriles nuevamente y se han colocado cintas que igualmente se habrán dado cuenta, las han dañado para pasar, no sé, de pronto motocicletas. Entonces esperamos el apoyo de toda la comunidad. Este problema se está reportando por todos los medios, por Caracol, por RCN, por todos los medios nacionales y obviamente los municipales, para que nos brinden un apoyo y poder dar una pronta solución al problema de la Escuela José Antonio Galán. La respuesta ante la visita de la comisión es que el estudio a la infraestructura de la escuela dura más de cinco meses, situación que preocupa a la comunidad.